Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal, en el cual hoy vamos a por una nueva victoria antes de que acabe la temporada. Vamos a sumar una más a la lista de victorias de este año 2020 y como no, dedicarosla a todos vosotros y espero que disfrutéis de la partida de hoy. A ver si conseguimos una victoria épica y glamurosa como solemos hacer con frecuencia. Vale, no estamos cerca pero tampoco demasiado lejos. Tenemos que avanzar. Vale. Venga, vamos a ir ahora a estas dos casitas. Vale, vamos a ponernos un momento aquí, vamos a hacer esto. Perfecto, vamos a ir así. Let's go, let's go. Tenemos un cofre azul y que nos da una pistola de caca, nos da una pistola de caca. Bueno, está bien, está bien, no nos podemos quejar. Vale, bueno, vale, tenemos esto aquí. Vamos a dejar la pistolita. No queremos una pistola que no valga la pena. A ver, vale la pena, no es que sea un mal arma, pero bueno. Oh, tenemos aquí esto. Vale, guay. Un saltador. Bingo, 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 bingo. Vale, aquí tenemos su fusil. Que ya tenemos uno en verde. Pero las balas siempre hacen falta. Bien. Vamos allá, gente. Vamos allá, gente. Vale, vamos por aquí. Vamos a meter gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Bingo, gol, 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 gol. ¡Hombre! ¡Pa' casa, baby! ¡Mira lo que tenía aquí el capullín, el capullín! ¡Venga, vamos! ¡Mira lo que tenía! Vale, vamos a ir por este lado Bueno, vamos a acercarnos a esta casita para... Bien Vale, tenemos un minuto por delante para llegar a la ubicación Bueno, tenemos... La plataforma de salto, gente Bueno, vamos a hacer un minuto por delante Bien, aquí tenemos puntos de experiencia Aquí... ¡Vamos! 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 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Venga vamos a ponernos aquí un momento Venga 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 Quedan tres personas solo Venga 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 Venga